Hola a todos, el día de hoy veremos cómo se colocan las tazas a nuestra bicicleta correctamente. Recuerden que estamos armando una bicicleta 700 desde cero, así es que comencemos. Primeramente los materiales que requeriremos son Nuestro juego de tazas estándar con medida de 22.2 milímetros Existen también 25.4 milímetros, pero no son nada comunes. El juego de tazas está compuesto de arriba hacia abajo por una tuerca superior Que ayuda a mantener el sistema en su lugar Una rondana o arandela con huescas La taza superior con su cubre polvos y su valero Y la taza inferior con su base e igualmente su valero Aunque por ahora solo requeriremos de nuestro par de tazas Adicionalmente requeriremos de un tornillo largo con dos rondanas o arandelas y sus respectivas tuercas Este yo se lo quité a una mancuerna para hacer ejercicio como la de Panchito Hola Panchito, mira, me llegaron las mangas Aunque estoy pensando cómo fabricar uno con materiales caseros Así es que no olviden suscribirse para que no se lo pierdan Y también usaremos una llave ajustable Entonces procedamos a colocarlas Verán que con este sistema es facilísimo Primeramente en nuestro tornillo colocaremos nuestra taza inferior Detalle importante, las dos tazas son diferentes entre sí Una es un poquito más alta que la otra La que es más alta va en la parte inferior Y la más bajita va en la parte superior Entonces colocamos la taza más alta primero E insertamos el tornillo por el tubo de abajo hacia arriba Y en la parte superior colocamos la otra taza Seguida de la próxima arandela y luego la tuerca Apretamos con la mano hasta donde lleguemos Y posteriormente usamos la llave ajustable para apretar la tuerca Y hacer un sándwichito Poco a poco se irá aplastando el sistema Que actuará como una prensa Y empujará las tazas a su lugar Ya que no apriete más y veamos las tazas en su lugar Aflojaremos nuestra tuerca y retiraremos el tornillo Y listo Las tazas están correctamente colocadas y derechitas en su lugar Sin mayor problema Ahora si no tienes un tornillo como este Puedes hacerlo a la antigüita Conseguir un cachito de madera y pegarle con un martillo La madera ayudará a que los golpes sean más uniformes Y no vayas a deformar tu pieza No soy tan fan de los métodos basados en golpes Pero si no tienes de otra sin duda te servirá Si te fue de utilidad dale like Comparte, suscríbete y déjame un comentario Y recuerda que lo aprendiste en Armec Bikes